amén hermanos buenas noches te saludo en el bendito nombre de nuestro señor jesucristo para esta noche amados hermanos les traigo la palabra de dios para poder reflexionar antes de dormir en el libro de romanos capítulo 12 versículo 11 amén vamos a ver lo que nuestro amado dios nos quiere hablar en esta noche nos dicen en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al señor amén vamos a orar amados hermanos para que sea dios hablando esta noche a todos nosotros gracias amado dios señor por tu bendita palabra amado dios te pido que en esta noche tú nos puedas convencer de pecado justicia y juicio a través de tu espíritu santo amado padre y que tú amado dios nos alientes nos enseñes nos corrijas y que nos fortalezcas amado padre en este caminar amado dios muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos y es ahí donde la incredulidad nos invade y dudamos de tu palabra y dudamos de ti amado dios te pido amado padre que tú bendigas y fortalezcas la fe de cada uno de mis hermanos en esta noche fortalece su vida espiritual también de cada uno de ellos y danos un poco de tu sabiduría para poder comprender tu palabra y que todo lo aprendido en esta noche se quede guardado y atesorado en nuestros corazones gracias mi dios en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos que nos quiere hablar dios en esta noche nos dice que nos no quiere a siervos no quiere que sus hijos no quiere que nosotros seamos perezosos sino fervientes en espíritu sirviendo al señor cuando uno es perezoso amado hermano y se deja dominar por su cuerpo no no le gusta trabajar para la obra de dios no le gusta ni siquiera ir a la iglesia no le gusta ni siquiera orar no le gusta ir a predicar o ir a evangelizar no le gusta nada de aquello porque le da pie uno a la pereza que el cuerpo te transmite dos a que tú te pones otras prioridades por encima de ello tres a que de repente en tu mente venga palabras como que no estás preparado no no te no tienes el conocimiento suficiente para hacer esto ni el otro cuando es mentira del diablo el diablo lo que quiere de ti es tenerte amarrado tenerte de esclavo sin hacer nada tener una vida lleno de religiosidad que solamente es ir de tu casa a la iglesia y de la iglesia a tu casa y no haces nada más en tu casa no horas en tu casa no lees la palabra de dios no tienes tiempo cuando los hermanos te citan para poder evangelizar o para que puedas traer la palabra de dios y te encargan a ti no lo sé estamos muy perezosos para la obra de dios por eso dios nos dice que él quiere fervientes en espíritu cuando uno está ferviente en el espíritu cuando uno alimenta y nutre a su espíritu con lo que es la obra de dios con la palabra de dios con las cosas de dios pues mismo espíritu a nosotros nos va a incentivar a motivar a salir afuera a hacer la obra de dios a ganar almas para el reino de dios es así amado hermano quien pone en nuestro corazón el deseo de orar de evangelizar de predicar de ganar almas para cristo de lecturar la palabra de dios quien pone ese deseo quien pone ese deseo tú nosotros mismos no dios pone el deseo en tu corazón y muchas veces lo pone pero nosotros no lo hacemos saben por qué porque muchas veces nosotros le damos más pie a la pereza a nuestra carne a estar relajados o hacer otras cosas antes que el deseo que puso dios en tu corazón es porque porque has alimentado y has nutrido más a tu carne a esta carne tan pecaminosa haciendo lo que la carne te pide pero en cambio tú amado hermano si tú nutres más al espíritu de dios entonces el espíritu te va a impulsar a incentivar a hacer la obra de dios te va a decir hay que orar te va a decir hay que ayunar te va a decir hay que ir a la iglesia te va a decir hay que escudriñar las palabras de dios hay que estudiar hay que ver prédicas hay que escuchar alabanzas vas a querer conversar con personas que tengan tú mismo ideales tu misma forma de hablar a qué voy con esto que vas a querer convencer conversar con tus hermanos en la fe porque son con ellos con los que tú puedes hablar de tu amado dios porque estás enamorado de tu dios porque uno cuando está enamorado haciendo un ejemplo cuando es joven uno cuando se enamora siempre quiere estar bien con su pareja o conversar con alguien de su pareja y decir lo maravilloso o lo maravillosa que es ella o él entonces cuando tú te enamoras de dios vas a querer hablar siempre de dios vas a decir si dios es maravilloso porque hizo esto conmigo dios hace esto dios te promete el otro y esto y esto vas a querer hablar de dios vas a querer hablar de sus cosas grandiosas que ha hecho en la humanidad y que sigue haciendo hasta el día de hoy vas a contarle tu testimonio y todo lo que pueda venir en ti vas a querer hablar con la otra persona de dios es así por eso que nos dice fervientes en espíritu para poder servir a nuestro dios esa es nuestra misión amado hermano acordémonos la palabra de dios dice que la gran comisión es y nos manda y anda corre no que te quedes quieto dice y y predicar el evangelio predicar la palabra de dios predicar las buenas nuevas y bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo no te manda quedarte quieto te dice sal predica la palabra de dios gana almas para mi reino esa es la gran comisión que tú tienes y que yo tengo pero si seguimos dándole de pie a nuestra carne nos va a ganar tanto la pereza y no vamos a hacer nada y simplemente vamos a tener una vida llena de religiosidad nada más y dios no quiere eso dios quiere que estemos fervientes en el espíritu predicando la palabra de dios en todo momento en todo lugar en cualquier tiempo amén tenemos que servir a nuestro amado dios así que amado hermano te comparto esta palabra para poder reflexionar antes de dormir y meditar cómo estamos llevando nuestra vida que estamos haciendo qué es lo que debemos cambiar qué es lo que debemos quitar de nuestro camino de nuestras vidas todo así que amado hermano no te olvides antes de dormir ora no te olvides de orar recuerda que dios te ama mucho y que eres alguien muy especial para dios amén dios te bendiga amado hermano buenas noches